Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Salomón Ceballos, Secretario de Formación y Capacitación del Comité Directivo Estatal. Me da mucho gusto saludarlos. Tenemos personas inscritas desde 12 estados de la República. Esta es una herramienta que apenas estamos familiarizándonos todos. Nos da mucho gusto que haya participación de muchos estados. Ha habido muy buena respuesta a los diferentes programas ofertados por la Secretaría de Formación. Reciben un afectuoso saludo del presidente del Comité Directivo Estatal, Román Cifuentes Negrete, y del secretario general, el licenciado Eduardo López Mares, quien les manda un afectuoso saludo. Agradecer a Maggie Fischer, Secretaria Nacional de Formación, por todo el apoyo y asistencia que nos ha dado durante estas semanas de la contingencia. Esta herramienta, pues, no a todos nos gusta el tema de estar lejos en el tema de distancia, pero nos facilita que precisamente haya participantes de todo el país. nos acorta distancias y este programa va a ser grabado para alimentar el acervo que tenemos para formación y capacitación. La idea es que cualquier persona se pueda estar formando constantemente a través de los cursos que va a haber en el propio canal de YouTube que les daremos a conocer vía correo electrónico. Y, bueno, este es el inicio de varios programas que tendremos, de una serie de programas que tendremos diariamente, desde todos los días de 5 a 7. Ha habido tanta respuesta que estamos pensando en abrir otros horarios adicionalmente. Y, bueno, esta contingencia, pues, nos ha obligado a pensar en nuevas formas de hacer las cosas. Nos implica nuevos retos y se viene un panorama muy distinto a los que estamos acostumbrados. Se viene un tema difícil en materia económica y de salud que ya estamos viviendo. Y por eso estamos obligados a pensar nuevas formas de hacer las cosas en políticas públicas, en acciones de gobierno, en las propias del partido, para que tengamos un mejor contacto con la ciudadanía a la distancia, sepamos resolver a tiempo los problemas que se van presentando. Y, bueno, hoy tenemos el honor, tengo el honor de presentar al maestro Alfredo Lín Altamirano, que personalmente yo admiro su gran trayectoria. Es uno de nuestros scan que tenemos en Guanajuato. Y que me quisiera leer su semblanza para que todos ustedes lo conozcan de mejor forma. El maestro Ricardo Alfredo Lín Altamirano nació en la vía de Guadalupe, en México, en septiembre de 1949. Se tituló como licenciado en Educación Media por la Normal Superior, obtuvo especialidad en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato y tiene estudios de doctorado en Filosofía por la Universidad de La Salle y Bajío. Fue director de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad de La Salle y Bajío, de 2006 a 2012. Ha sido senador, diputado federal, diputado local, síndico del Ayuntamiento en León, candidato a dirigente nacional en 1993, precandidato a gobernador en 1999, precandidato a diputado federal en el 2006. Legisló en materia de transparencia en Guanajuato, fue el primer director del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato y asimismo fue consejero del mismo instituto organismo del 2006 a 2010. Ingresó al Partido Acción Nacional desde 1967, en donde ha sido presidente estatal en Guanajuato, secretario de Organización y Acción Electoral del CEN, consejero nacional y estatal. Actualmente preside... Bueno, entonces le damos la bienvenida al maestro Alfredo Lina Altamirano. Muchas gracias maestro por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti Salomón. Y pues sean ustedes muy bienvenidos de los diversos rumbos de nuestra patria. Vamos a, desde luego, a explorar estas nuevas tecnologías de la comunicación para poder... Es la primera ocasión que lo estamos haciendo de esta manera, si es que vamos a ver cómo nos va. Entonces, espero que todos puedan ver la presentación. Y en este momento tendríamos que ponernos de acuerdo sobre si vamos a hablar del liderazgo humanista, pues de qué ser humano estamos hablando, porque sobre todo con las últimas corrientes que se trata de desvirtuar el concepto. Entonces, vamos a irnos a los antiguos. Aquí estamos citando a Platón, donde Platón nos decía que educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son susceptibles. Encontramos allá 2.500 años... Hace 2.500 años esta definición y por lo tanto de aquí se desprende que si esto decían los antiguos filósofos griegos, ellos ya desde la antigüedad hablaban de que el hombre estaba dotado de cuerpo y alma. Es decir, un compuesto. Esta misma afirmación la sostienen los principios del Partido Acción Nacional en su definición del primer pilar del humanismo político que es la definición de persona, donde se dice que es un compuesto de cuerpo y de cuerpo material y alma espiritual. De tal manera que en ese sentido tenemos el concepto de cuerpo y alma tomado desde la filosofía de los antiguos... También... Vamos a ver si avanzan las... Un poquito más acá, ya, con Boesio. No varió gran cosa el concepto de ser humano, puesto que Boesio nos habla de que toda persona es un ser biopsicosocial. Si esto dice Boesio, entonces tendríamos que analizar. El ser biopsicosocial, pues la parte biológica, de la que nos habla Boesio, pues la va a desarrollar el cuerpo. Es una función material y por lo tanto biológica. Ahí en el cuerpo se tienen todas las necesidades materiales que la persona, que el ser humano debe satisfacer. Allí se encuentran todas sus necesidades psicológicas y ahí funciona como cualquier otro ser vivo, como cualquier otro ser vivo que en la naturaleza nace, crece, se reproduce y muere, definitivamente. En la parte psicosocial no es con ninguna parte del cuerpo como se desarrolla la parte psicosocial. Estas son funciones que están reservadas para la parte espiritual, es decir, la función emocional y la función racional le están reservadas al alma. Hay algunos que dicen que se piensa con el cerebro y que se siente con el corazón. En realidad son eufemismos porque nosotros sabemos perfectamente que estas son funciones espirituales. Si no, cualquiera que tiene cerebro o cualquiera que tiene corazón podría realizar funciones racionales y funciones emocionales. Y sabemos perfectamente que los animales en la naturaleza tienen cerebro, tienen corazón, todos los vertebrados, mamíferos, etcétera, pues tienen las mismas características físicas que lo que tiene el ser humano. Sin embargo, no tienen las funciones psicosociales que sí tiene en la definición de Boesio un ser humano. Por lo tanto, aquí ya estaríamos partiendo entonces de un primer concepto. El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma espiritual. Ahora vamos a ver. Por lo tanto, la primera distinción entre animal y ser humano ya a partir de su definición. El animal, su conocer, porque los animales también conocen, pero se reduce a la experiencia sensible inmediata y sus apetitos son inmediatos y solo se abren paso al futuro a través del instinto. Entonces, la experiencia sensible de los animales tiene esas dos características, lo inmediato y el instinto. Mientras que el ser humano, el conocer va más allá de los sentidos. Es decir, no nada más podemos conocer a través de los sentidos. Por eso, nosotros podemos hacer funciones y elaborar productos con el pensamiento. Así es que no nada más vamos a conocer con los sentidos como lo hace el resto de los animales. Sí tenemos esa función de conocer con los sentidos como lo hacen los animales. Por eso, en alguna de sus definiciones, Aristóteles hablaba del ser humano como un animal, pero un animal racional, un animal político, un animal social. Animal, sí, pero con características que van más allá de la experiencia sensible. Y además, los apetitos que en los animales son inmediatos y por instinto, nosotros podemos darle plazos a nuestros apetitos, incluso hacer, nos damos el lujo, los seres humanos, nos damos el lujo de hacer planeaciones a corto plazo, a mediano plazo o incluso a largo plazo. de tal manera que esta diferencia entre animal y ser humano nos lleva a otra reflexión. El ser humano en esa planeación de mediano y de largo plazo, de corto, mediano y largo plazo, tiene, nosotros aquí en la presentación podemos ver un triángulo de lo que debería de ser y lo que es el quehacer. Y decimos que en el quehacer debe haber una jerarquía. Esta posibilidad nos la da precisamente porque somos seres humanos y estamos dotados de conciencia de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que libremente decidimos. Muy bien, pues es del dominio generalizado que el ser hace para obtener y esto es una característica de cualquiera de los animales de la creación, hacen para obtener y el problema que estamos teniendo con los seres humanos que si nos dejamos llevar por simplemente por nuestra instinto animal vamos a dejar el obtener como el vértice de nuestra pirámide en la jerarquía del quehacer. Mientras que en el triángulo de la derecha el ser está arriba, de todos modos hacemos para obtener, pero el ser está arriba, es decir, la jerarquía del quehacer no está en el obtener, sino en el ser. esto provoca que haya pugna incluso ideológicas. Verán ustedes que por ejemplo en el capitalismo las gentes, las personas valen en el capitalismo según lo que tienen. El rico vale más que el pobre porque tiene más. en el en los colectivismos, el socialismo, etcétera, el hombre vale según lo que produce. Y entonces no es el ser la prelación ni de un lado ni del otro. Los dos extremos están equivocados en este tema y precisamente sólo el humanismo es el que privilegia la persona independientemente de lo que tenga o independientemente de lo que produzca es persona y todos tienen la misma dignidad. Por lo tanto la característica en la jerarquía del quehacer es que por mucho que hagamos y por mucho que obtengamos debemos de privilegiar siempre el ser. El ser está por encima del hacer y del obtener. Ahora el hacer para que el ser prevalezca entonces el hacer tiene que ser con valores y todos decimos bueno pues yo trabajo para poder tener una mejor casa quiero ganar más dinero para poder vivir mejor para comprarme un auto con mejores características no es malo el deseo de vivir mejor pero es equivocado un estilo de vida que se presume como mejor cuando está orientado a tener y no hacer de otra manera no podríamos darle la misma dignidad a toda persona por el hecho de ser persona si privilegiamos el tener el que tiene o el que no tiene tiene la misma dignidad que todos los demás todos los seres humanos tenemos la misma dignidad este es un principio general que debemos de defender los humanistas de otra manera hay una deformación ideológica en nuestra en nuestro pensamiento no se deja dejaríamos de ser humanistas y nos y vamos a privilegiar la cosa sobre la persona los humanistas ponemos por encima de la cosa la persona por lo tanto tener o no tener no va a ser determinante para la dignidad la dignidad es por el hecho de ser persona querer tener más no para hacer más sino para consumir la existencia en un goce que se propone como fin en sí mismo si solamente nos vamos a orientar al tener entonces el goce es un fin en sí mismo y los humanistas ponemos al goce al disfrute de los bienes materiales pero al servicio del ser eso es hacer con valores y esto provoca que tengamos un estilo de vida es necesario esforzarse por implantar estilos de vida no nada más vivir no nada más sobrevivir y no nada más transcurrir cuando nos saludamos como estás pues ahí la voy pasando bueno eso es sobrevivir hay que esforzarse por tener un estilo de vida pero con base en los valores sabemos que hay desde los antiguos filósofos griegos y ha sido comúnmente aceptado que los valores universales son tres la verdad la belleza y el bien estos tres valores universales han orientado los diferentes estilos de vida que han tenido las diferentes generaciones las diferentes civilizaciones o las diferentes culturas pero el verdadero humanista no es el que se queda en la práctica unipersonal individual de cada uno de estos tres valores sino que se deben de practicar en sociedad Aristóteles decía que el hombre es un animal social porque dice que no puede conseguir ni acercarse siquiera a alguno de estos tres valores universales solo sino que lo tiene que hacer en compañía de sus semejantes así que la comunión con los demás hombres para un crecimiento común deben ser también elementos para el estilo de vida no puede ser un estilo de vida que solamente se define por el consumo por los ahorros o por las inversiones porque finalmente estos estarían determinando a la vida de una persona es la vida la que es la persona que tiene que adoptar un estilo de vida que someta al imperio de su voluntad libre todos los aspectos y todos los valores materiales vamos a ver en la que sigue en la diapositiva que sigue para poder tener esos estilos de vida el ser humano a ver necesitamos regresar los hábitos para poder tener un estilo de vida nos tenemos que remitir a la práctica de hábitos que son las costumbres esperemos que todos tengamos buenas costumbres pero como precisamente uno de los aspectos fundamentales de la distinción entre persona y animal es que el animal es esclavo de sus instintos mientras que el hombre es el dueño de sus instintos porque es un ser libre naturalmente libre esta prerrogativa este regalo este don de la libertad provoca que los seres humanos podamos debatirnos entre hábitos malos y hábitos buenos ¿quién en México desconoce el mal hábito de la impuntualidad? o aquí una breve lista de algunos malos hábitos como el desorden la violencia la negligencia la altanería el despilfarro la vagancia del pandillerismo todos estos son malos hábitos hay algunos gobiernos como el de México que nos propone como hábitos algunos de estos incluso hasta se premia con algunas mal llamadas políticas sociales de asistencialismo pero frente a esos malos hábitos el ser humano es capaz de establecer un estilo de vida en lugar de la impuntualidad bueno pues la contraria sería la puntualidad contra el desorden pues orden contra la violencia respeto incluso hasta se llegan a hacer leyes para prevenir la violencia contra la violencia contra el abuso intrafamiliar y lamentablemente se ha llegado al extremo de tener que legislar al respecto por los malos hábitos que los seres humanos le hemos impreso a nuestros estilos de vida no debería de ser necesario legislar sobre el respeto está obligado el ser humano por su condición de ser pensante el dar respeto en relación con la negligencia limpieza amabilidad productividad ahorro estudio trabajo son hábitos buenos y cualquier padre de familia que quiera educar a sus hijos pues va a tratar de imbuir desde pequeño en sus pupilos estos hábitos buenos y en relación con lo que tiene que ver esto en política imagínense ustedes el tercer renglón violencia por el lado de hábitos malos y respeto por el hábito por el lado de los hábitos buenos ¿cuánto nos gastamos en seguridad? ¿recuerdan ustedes cuando éramos más jóvenes de lo que somos ahora y cómo dejábamos el carro estacionado a veces con los vidrios abajo o a veces incluso hasta con las llaves pegadas y algunos hasta con el motor andando y tranquilamente bajábamos a comprar un café ahora ni soñar que pudiéramos hacer eso ¿cuánto dinero nos gastamos en policías en seguridad en seguridad pública en armamento en patrullas todo por la falta de respeto miles de millones de pesos que nos cuesta la falta de respeto ¿valdrá la pena en política que trabajemos sobre provocar en los ciudadanos los hábitos buenos como un estilo de vida basta el ejemplo del respeto lo mismo cuánto nos cuesta estar recogiendo toda la basura por falta de limpieza y así cada uno de los hábitos buenos impacta sobre la vida personal del ciudadano de la persona pero también impacta sobre su comunidad su ciudad o su país así es que hay que trabajar sobre el tema de los hábitos de los hábitos buenos hay algunos que dicen eso está muy bien para los moralistas no no es un asunto de moral simplemente es un asunto de respetar la propia naturaleza pensante de nosotros los seres humanos miren sin ética sin estos principios sin estos valores lo único que vamos a provocar pues es la mezquindad el egoísmo la mediocridad este individuo caracterizado aquí pues no es un invento ni es de ciencia ficción ustedes han visto varios personajes que se asemejan bastante y que no son una simple caricatura sino que son el producto de una política totalmente apartada de los valores a veces no en cambio con ética prudencia capacidad experiencia vean ustedes cuánto estaría gastando cuánto estaría gastando la la organización mundial de la salud si con toda la prudencia del tema de ahora la pandemia que a todos nos ocupa nos preocupa y ocupa cuántas vidas humanas pudiéramos haber salvado con la prudencia es decir atisbar en el horizonte cuáles cuáles son los signos la ciencia nos ha dado herramientas información suficiente para poder trabajar este tipo de temas la ciencia de la medicina y tenemos que andar paliando tenemos que andar persiguiendo al problema cuando ya nos ha rebasado y desde luego pues todo tiene que ver con la capacidad y con la experiencia recuerden que hay dos formas de adquirir el conocimiento la ciencia y la experiencia y si las armonizamos con ética tanto ciencia como experiencia podemos tener mejores resultados la ética entonces me da como resultado un tipo de persona muy diferente del tipo de persona que aún teniendo la misma dignidad se fue por el lado de los malos hábitos en lugar de irse por el lado de los buenos hábitos en la siguiente diapositiva a ver parece que no vamos a ver cuál puede ser un punto de contacto porque seguramente que los relativistas nos van a decir bueno eso es relativo yo tengo mi propia jerarquía yo tengo mi propia manera de pensar y a mí la libertad se me da para hacer lo que se me pega la gana en un erróneo concepto de libertad todos sabemos que la libertad se puede usar o también la libertad se puede abusar se usa la libertad para de dos bienes escoger el mejor el mayor de los dos bienes porque escoger entre el bien y el mal sería o libre albedrío o de plano libertinaria y por lo tanto tendríamos que remitirnos a un orden natural y empezaríamos ese orden natural por lo que tenemos a nuestro alrededor a nuestro alrededor tenemos un mundo material un mundo vegetal un mundo sensible y un mundo racional cuando íbamos a la primaria la maestra nos enseñaba que la naturaleza tenía tres reinos el reino material el reino vegetal y el reino animal era como nos lo enseñaban en la primaria bien y dentro de esos tres niveles destaca desde luego el nivel racional como ya hemos estado insistiendo gracias a nuestro raciocinio a nuestro pensamiento nosotros podemos dominar a los otros tres estratos y hay un orden por encima del mundo material está el mundo vegetal el creador ha dispuesto que los vegetales se alimenten de los minerales son los vegetales los que a través de sus raíces toman de lo material toman de la tierra los alimentos para su sustento y el mundo sensible se alimenta del mundo material y del mundo vegetal y muchas veces no puede ir directamente el mundo sensible a alimentarse del mundo material por ejemplo nuestro cuerpo requiere de sustancias químicas como el hierro pero nadie va y toma de la tierra un puño de hierro y se trata de digerir un puño de hierro no lo va a poder hacer seguramente que va a tener problemas de digestión en cambio si toma un vegetal que a su vez tomó al hierro de la tierra entonces se está respetando esta jerarquía del mundo material al servicio del mundo vegetal y el vegetal al servicio del mundo sensible y los tres al servicio del mundo racional de tal manera que es muy común que una que nosotros podamos ver un pollo o una gallina comiéndose a un maíz y no vamos a ver un maíz comiéndose a un pollo o a una gallina definitivamente porque hay un orden un orden jerárquico en esa naturaleza esto no lo inventó ninguna persona ningún ser humano sino que está dado en la propia naturaleza y ese orden natural bueno el ser pensante el ser humano inventa la ciencia que se encarga de estos de cada uno de estos mundos la ciencia de la economía le hemos encargado a los economistas que estudien la relación del mundo para que se gobierne lo material con la eficiencia y con la eficacia correcta y esto se logra a través de la de la técnica en el mundo vegetal bueno hay otra ciencia la más antigua en la botánica pero recientemente la ecología ha descubierto que por no haber respetado la parte material del planeta bueno pues hay ya muchos problemas que han repercutido sobre el mundo vegetal se ha depredado al mundo vegetal de tal manera que ahora esto está produciendo un desequilibrio ecológico recientemente la ecología ha tratado de poner orden respecto a estos a estos temas acuérdense de la pequeña Mafalda que estaba descontenta porque quienes estaban gobernando al mundo lo estaban haciendo mal y ella quería que pararan el mundo porque se quería bajar nadie se puede bajar del planeta no tenemos más que este y tenemos que ponernos de acuerdo respecto a cómo gobernar y cómo respetar el mundo vegetal en cuanto al mundo sensible bueno el tema de la medicina y de la zootecnia que hacen posible que el los seres animales en términos generales tengan sus hábitats que se respeten las especies que lamentablemente algunas ya no solamente están en extinción sino que de plano se extinguieron pero se ha detectado algunas otras y a través de la ecología y de la zootecnia algunas de estas de estas especies ahora están siendo rescatadas para que no se extingan definitivamente de medicina pues ni que hablar definitivamente lo que padecemos ahora y que es causa de que estemos en esta conferencia a distancia pues tiene que ver con estos temas y desde luego en el mundo racional nos apoyamos pues el mundo racional tiene que hacer economía por supuesto tiene que gobernar la economía el mundo racional puede hacer ecología por supuesto tiene que gobernar la ecología el mundo racional puede y debe hacer medicina por supuesto que sí pero lo lo propio del mundo racional son los temas que no le competen a las otras a las otras dimensiones y es precisamente la ética y la psicología de tal manera que si nosotros establecemos con claridad cuál es el ámbito de competencia o el ámbito de estudio el campo de estudio de cada una de las ciencias podemos darle su jerarquía adecuadamente miren como ejemplo hay quien dice que no importa que las gentes salgan de su casa que si se muere el 6 o el 7 o el 8% de los que se infectan del coronavirus del COVID-19 que no importa eso que qué va a pasar cuando se desquicie la economía y a algunos les queda como anillo al dedo no entiendo por qué un mal le puede quedar como anillo al dedo a alguien pero en fin hay quien así lo ha aseverado no se puede privilegiar los temas económicos por encima de los temas del mundo sensible por encima de la vida y si se trata de la vida de las personas todavía menos porque entonces incluimos a la ética el criterio económico que está en el ámbito del mundo material no debe gobernar los criterios de la ética por encima de la economía está la ética porque el mundo racional es quien gobierna a los otros tres ámbitos de no hacerlo estamos violentando el orden natural desde el punto de vista jerárquico y desde el punto de vista ético de cada uno de los ámbitos así es que hay quien dice hay que seguir yendo a las fondas y hay que seguir consumiendo y hay que hacer nuestra vida porque el tema si se arriesga la vida no importa porque si se paraliza la economía entonces vamos a tener problemas bueno lo primero es salvar vidas y después el segundo término es cómo hacemos para reactivar la economía o qué otros elementos tiene el mundo racional para no desequilibrar el mundo de la economía por defender al mundo sensible de la salvación de las vidas es decir que esta jerarquía que estamos viendo desde el orden natural nos impacta directamente ahora peor aún cuando entre dos vidas de la misma naturaleza del mismo nivel se privilegia a unas y se prefiere a unas y se castiga a otras se discrimina a otras es el caso de la guía que se acaba de supuestamente emitir por parte de nuestro gobierno federal respecto a que llegando al hospital si hay que salvar si está en dilema salvar la vida de un viejo y salvar la vida del joven hay que salvar la vida del joven esto y nos pretenden engañar diciendo que es por criterios internacionales y no es cierto en ningún criterio internacional dice que hay que salvar al joven por arriba del viejo tampoco dice que hay que salvar al viejo por arriba del joven hay criterios en el mundo de la medicina que están perfectamente claros al respecto de cómo se tiene que desahogar un conflicto entre dos pacientes y no es la edad ningún criterio válido ni desde el punto de vista científico y mucho menos ético para poder discriminar a un joven o a un viejo para salvarle la vida hay entonces que poner en orden estos conceptos para poder tener las decisiones continuamos en el entonces de las actividades que tienen que hacer las personas tenemos que hacer las personas bueno pues tenemos que aplicar la técnica tenemos que gobernar el mundo de lo material por supuesto que lo tenemos que y por eso tenemos que construir carreteras puentes máquinas publicidad prensa todos estos medios que son desde que son gobernados por la técnica aquí en la imagen se presenta un desafío a la ley de la gravedad cualquiera diría bueno en cualquier momento se cae la torre inclinada de pisa verdad sin embargo los técnicos dominaron el conocimiento del centro de gravedad y mientras el centro de gravedad no salga de la base la torre de pisa quedará en pie claro más vale no ir a darle un empujoncito verdad pero entonces el tema de la técnica que nos obliga a hacer carreteras y las mejores carreteras los mejores puentes las máquinas todo esto nos va a ayudar para poder para poder continuar con el el progreso y el desarrollo de de las de la sociedad precisamente para eso fuimos dotados de pensamiento para poder ver más allá de lo que los simples instintos nos pudieran dar aquí tenemos algunos ejemplos de en cómo se puede usar la técnica por otro lado la ciencia decíamos para poder adquirir conocimiento o bien es la experiencia o bien es la ciencia ¿cómo se define la ciencia? pues un conjunto de conocimientos respecto a un grupo de objetos y entonces sobre este concepto de ciencia se han elaborado tratados científicos se establecen centros de investigación laboratorios y desde luego pues las universidades y las escuelas en términos generales se han dedicado a explorar este este concepto de la ciencia es una parte esencial del ser humano el hacer ciencia entonces las universidades que solamente transmiten conocimientos se están quedando cortas las universidades deben elaborar pensamiento no nada más transmitirlo porque si solamente transmiten y transmiten mal pues entonces la degradación del conocimiento sería paulatino de una generación a otra y eso sería contrario al progreso para que haya progreso una generación le tiene que poner un segundo piso a la generación anterior y a otra generación un tercer piso a la generación anterior y entonces ¿cómo se logra un segundo piso un tercer piso? solamente se logra elaborando pensamiento y entonces a partir de las universidades o de estos centros de investigación se logran los resultados ya hablábamos de la economía cualquiera diría que el dinero es la medida de la economía y por supuesto que esto no puede ser una un concepto adecuado del dinero el dinero no es más que un instrumento anteriormente la economía se hacía y el comercio se hacía a través del trueque no había dinero el dinero se inventó precisamente para facilitar el trueque pero ahora ya ni siquiera vemos el dinero sino que después se inventaron las tarjetas de crédito y luego actualmente ya ni siquiera vemos los plásticos sino que todo lo hacemos a través de transferencias electrónicas y por transferencia electrónica cobramos y por transferencia electrónica pagamos de tal manera que ya ni siquiera vemos el dinero pero en fin sigue siendo un símbolo del concepto economía la economía para que haya economía tenemos que hablar de fábricas comercios por supuesto las granjas productivas las materias primas productos elaborados sistemas de producción distribución consumo y claro moneda y crédito la economía entonces es la ciencia que nos va a ayudar a gobernar los asuntos materiales para que no haya un desequilibrio en los temas materiales es decir es una ciencia no es una no es un conjunto de ocurrencias y esto igual dentro del área del conocimiento de la sociedad del conocimiento la economía es un punto medular desde el punto de vista ideológico hay quien considera que la economía debe ser centralizada a tal grado que todo lo controle el Estado esto provoca un sistema económico que conocemos como el estatismo el estatismo dice que todos todos los medios de producción deben de estar en manos del Estado con esto se mata totalmente la iniciativa de los particulares es un exceso el Estado no fue creado no fue inventado por el ser humano ni por la sociedad para este tipo de controles pero en el otro extremo está el Estado casi debería desaparecer y no debería de producir absolutamente nada y solamente considerarse como el árbitro de las libertades de los particulares y toda la economía la deben de hacer los particulares y el Estado no meterse y solamente ser el árbitro entonces ese es el otro extremo en ese extremo está el liberalismo ahora muy famoso porque pues el de las mañaneras nos habla a cada rato de los neoliberales son extremos y el humanismo se sitúa entre estas dos corrientes no es no estamos a favor de que todo lo controle el Estado pero tampoco estamos a favor de que la libertad individual sea el único el único criterio porque el pez grande se come al pez chico se dice no que gobiernen las leyes del mercado no es aceptable que gobiernen las leyes del mercado así en bruto porque el mercado desde el punto de vista de los economistas se considera a todos aquellos que tienen capacidad adquisitiva que tienen poder adquisitivo en México pues más de la mitad de los mexicanos no tienen poder adquisitivo y no forman parte del vamos para este estas corrientes del libre mercado pues la mitad de los mexicanos no existimos porque no tenemos la capacidad o el recurso suficiente para ser parte del mercado si el mercado es aquel que puede consumir pues hay muchos mexicanos que no existen por lo tanto debe haber acciones subsidiarias y solidarias del estado y entonces es donde aplicamos otros criterios para poder ordenar el tema de la economía los científicos tienen un reto mayúsculo como hacer para que el estado pueda subsidiar y apoyar miren miren ahora sin duda que después de salvar la vida de muchos seres humanos los gobiernos deben de atender cómo hacemos para reactivar la economía porque la economía está sufriendo un deterioro muy muy rápido el gobierno tiene que usar algunos instrumentos subsidiarios que son temporales para poder apoyar a aquellos que hacen posible que la economía funcione nosotros creemos que en un país como México donde más del 90% de la economía la realizan los particulares a través de las pymes y las mipymes en general a través de la libre empresa no puede descuidarse el apoyo que deberán de recibir las empresas no los empresarios en el individual sino las empresas como comunidades productivas para poder salir adelante otro de los aspectos que tenemos que realizar en la vida en esta en formarnos un estilo de vida pues es el arte tan olvidado en el en la el mundo del consumismo y del monetarismo debemos de promover que haya pinturas poesía escultura oiga es extraordinario ahora que hemos tenido que estar en casa bueno pues el poder disfrutar de todos estos elementos para poder revalorar la parte espiritual del ser humano esto el desarrollar el tema del arte no no para despreciar los temas económicos pero cada quien en su ámbito el arte privilegia la sensibilidad por encima de lo material ¿a quién se le ocurriría vender la estatua del David por kilo? ¿cuánto pesa el mármol en que fue esculpido este extraordinario producto y entonces lo vendemos por kilo sería un despropósito no es lo material lo que valora no es el mármol sino el arte que se proyecta el resultado del espíritu humano trabajando y dominando la materia y si hablamos de escultura pues queda muy claro pero hablar de poesía poesía es definitivamente una de las manifestaciones espirituales más sublimes que tiene el ser humano y desde luego hablar de novelas dramas de la música la música idioma universal en fin el arte es producto del espíritu y por lo tanto también debe de ser promovido con ese con ese carácter el derecho el derecho es otra de las ciencias que a nosotros nos obliga a estar al día a día y entonces en la sociedad actual todo el mundo dice las leyes se inventaron para ser violadas y en México hay muchos que consideran que el mexicano ha sido muy hábil para poder después de conocer la ley descubrir una trampa y hasta dicen siempre para un candado se puede hacer una llave no es la filosofía humanista del derecho nosotros creemos que el derecho tiene dos aspectos por un lado el impulsar hacia arriba la conducta del ser humano para que cada día sea mejor es decir poner estímulos de conducta para que el humano cada vez sea mejor y por el otro lado en el otro aspecto de la filosofía del derecho es prohibir aquellas conductas que por orden natural no deben de ser permitidas estos dos aspectos evitar el deterioro y promover la superación son aspectos vitales en la filosofía del derecho tenemos leyes tribunales códigos litigios arbitraje desde luego sentencias no cabe duda que el derecho es una ciencia que nos obliga también a mejorar día con día y más sabiendo que el gobierno puede solamente lo que la ley le faculta entonces si alguien le reclama a un juez ¿por qué liberó a un secuestrador o a un torturador el juez va a decir es que así lo impone la ley no es un problema del juez sino el problema de la ley y puede que puede que tenga razón hay problemas de leyes pero también hay problemas de jueces necesitamos leyes mejores pero también necesitamos jueces mejores para que la interpretación del derecho sea siempre en términos de mejorar a la sociedad y mejorar a las personas por otro lado la política nadie puede escapar de ser de ser política si el hombre es un animal político según Aristóteles yo tengo algunos amigos que me dicen yo no soy político bueno todos aquellos que dicen que no son políticos pues les queda el género más próximo animal político le quitamos lo político bueno pues con el perdón de los animales verdad pero si el hombre es un animal político todos tenemos que hacer política pero primer primer consideración en casi todos los libros en casi todas las universidades me enseñan que la política es la ciencia del poder o que es la estrategia del engaño que error más grave porque precisamente la política tiene que ver con todas las actividades del ser humano y si se deteriora la política se deteriora la persona la política no es un asunto de políticos la política no es un asunto del poder la política no es un asunto nada más de que haya una marcha adecuada de la economía no la política es un globalizador de todas las demás actividades humanas y por eso hablamos de sistemas por eso hablamos las elecciones la propaganda los partidos el gobierno pero sobre todo la política debe tener como centro como objetivo fundamental generar gestar permanentemente el bien común de hecho la política la palabra política del griego polis significa ciudad es decir que la política no es un asunto de políticos que es un asunto de ciudadanos todos somos ciudadanos y por lo tanto todos somos animales políticos por lo tanto si la política son los asuntos de la ciudad entonces todos tenemos que hacer política el problema es el carácter de la política los hábitos malos incrustados en la política hay que erradicarlos para convertirlos en hábitos buenos de la moral alguien dice la moral es un árbol que da moras así decían algunos todavía de esta generación consideran que la moral no tiene nada que ver con la política y precisamente el problema de la de separar política de moral es que por no tener vinculadas la política y la moral tenemos una política inmoral no se trata de mezclar o de confundir sino se trata de armonizar todos estos todas estas actividades la moral va a regirse por las normas las costumbres las conductas las actitudes etcétera principios pero sobre todo las virtudes y aquí tenemos algún ejemplo por ejemplo la madre Teresa de Calcuta la madre Teresa de Calcuta cuentan que un día en uno de sus recorridos conoció a un super millonario y en el super millonario después de hablar un algún tiempo algunos ratos con la madre Teresa le ofreció algo para su hospital donde atiende o atendía leprosos cuando le dice bueno yo puedo dar un donativo para ese hospital pero necesito saber que es lo que hacen ahí y pues acompáñeme le dice la madre Teresa al super millonario cuando llegaron al hospital la madre Teresa abrazó y y desde luego pues consolando a los enfermos de lepra que tenían en el hospital y le dice el super millonario ni por un millón de dólares haría eso de abrazar a un leproso y la madre Teresa de Calcuta le contesta yo tampoco ni por un millón de dólares haría lo mismo es decir que hay otro nivel de consideración y entonces ahí es donde entramos al terreno de las virtudes que sería lo mejor para todos los seres humanos que nuestro estilo de vida fuera a partir de las virtudes en una en resumidas cuentas nuestra actividad si está cifrada por los valores cuáles serían los valores que se dirían adecuados a cada una de las actividades que hemos aquí planteado miren la economía tiene desde luego una gran importancia porque debe de producir utilidades no nada más en el sentido del dinero sino que sea útil el producto que se genera a partir de una empresa es decir un satisfactor de una necesidad y entonces una economía adecuada es la que satisface una necesidad y ahí está la primera utilidad desde el punto de vista cultural es decir un producto útil no se trata de conseguir ganancias con productos inútiles es decir si a los que producen alimentos chatarra les va muy bien no por eso son útiles ese tipo de economías no producen tanto bien como aquellas que producen satisfactores que son útiles a la sociedad esto nos lo ayuda a estudiar la ciencia de la economía y se recomienda estudiar cuáles son los nichos de mercado con base en la utilidad así es que utilidad es un gran valor que debemos de darle a las empresas necesitamos empresas que sean útiles que tengan utilidad y la primera utilidad de una empresa es el salario de sus trabajadores no el bienestar del empresario en México tenemos fama de tener empresarios ricos y empresas pobres no se trata de eso hay otros modelos de economía donde las empresas son las ricas y todos los empresarios y todos los trabajadores tienen acceso a las utilidades de la empresa incluso hay modelos de cogestión y copropiedad de las empresas en fin en el caso de la técnica ¿qué es lo que busca la técnica? la técnica lo que busca es la eficacia es decir resultados hay que tener cuidado con el resultadismo donde lo único que importa son los resultados entonces no habría ciencia si lo único que te importan son los resultados vas a perder este otro concepto el tema de la técnica es para hacer las cosas correctamente el no hacer las cosas con un guión con un manual vas a perder eficacia vas a perder tu tiempo vas a perder tu dinero vas a perder tu esfuerzo así es que la técnica te puede ayudar para poder ser más eficaz la ciencia ¿cuál es el valor de la ciencia? ¿vale la pena hacer ciencia siempre y cuando la ciencia esté dedicada enfocada a la verdad pues entonces vale la pena que nosotros dediquemos el tiempo a la ciencia para poder conocer para poder descubrir para poder abrazar y para poder conducirnos con verdad el arte lo que produce el valor que busca el arte pues es la belleza ¿cuál es el valor que busca el derecho? hay quien me dice la legalidad no la legalidad es apegarse a la ley pero a veces la ley es injusta y ahí es donde necesitamos jueces que hagan una interpretación adecuada de la norma para que se provoque justicia recuerden que estos valores son los que justifican la existencia el derecho no existe nada más para que se cumpla la norma la letra de la norma olvidándose del espíritu de la misma en el espíritu del derecho siempre vamos a tener la justicia ¿cuál es el valor de la política? poner orden que haya orden es decir que todas las disciplinas que todas las demás actividades de la vida estén debidamente orientadas y estén debidamente ordenadas ¿cuál es el valor de la moral? practicar el bien simplemente y en la medida que se pueda a través de los hábitos buenos que son las virtudes ahora hasta aquí pues podríamos estar o no de acuerdo según nuestra filosofía que tengamos de la vida pero si queremos ser humanistas ahora a esto habría que agregarle el sentido práctico de las cosas vamos a ver ¿cómo actúa un líder humanista? ¿qué hace un líder humanista con todo esto que hemos aquí comentado? bueno pues relacionar los valores de los que hemos hablado por ejemplo no podemos nosotros desvincular una cosa de la otra utilidad en la economía con la justicia del derecho pueden estar relacionadas estos dos podemos relacionar la economía y el derecho podemos relacionar el valor utilidad con el valor justicia el líder humanista puede hacer esto utilidad y justicia a ver veamos se puede relacionar la utilidad y la justicia y es cuando interviene un líder humanista que dice presente y entonces aquí pongo el ejemplo de un empresario exitoso que paga buenos salarios a sus trabajadores le va bien al empresario le va bien a los trabajadores porque le va bien a la empresa es una empresa sólidamente diseñada que ha tomado todos los elementos y entonces provoca que haya una utilidad justa quien hace posible eso un líder humanista existen empresarios así existen líderes que sean capaces de vincular la utilidad con la justicia otro ejemplo se puede relacionar la belleza con la utilidad porque luego muchas veces alguien dice que la belleza es inútil que no tiene caso que no sirve para nada que no tiene ninguna ventaja ningún beneficio y entonces ¿cómo podemos relacionar el arte con la economía? hay quien dice yo dejé de practicar el arte tenía yo vocación para cantar ópera pero me dediqué a cantar ranchero porque pues allá etcétera etcétera se puede o no se puede relacionar la belleza y la utilidad vamos a ver qué dice un líder humanista un artista puede llenar los estadios a precios módicos desde luego el artista que llena los estadios a precios módicos es un artista sensible recientemente cuando se dan las circunstancias como ahora la de la pandemia vimos que artistas se juntaron y pues lograron una recaudación de alrededor de 150 millones de dólares que los van a repartir de alguna manera bueno hay artistas que son sensibles y que no todo para los artistas es el ganar dinero ni todo es perder o vivir de miseria o de plano subirse a cantar a los este a los camiones verdad o de plano sobrevivir por lo que la limón que le dan en el metro no la belleza puede ser útil y hay que encontrar la forma de que haya líderes humanistas que logren que la belleza sea útil otro ejemplo la verdad puede ser eficaz porque como es posible que ahora en México nos preguntamos como es posible que haya ganado la elección una persona que está totalmente fuera de la realidad recordemos la definición de verdad que nos daba Jaime Valmes Jaime Valmes decía la verdad es la realidad de las cosas pero a veces esa realidad no impacta hasta que la realidad te alcanza mientras tanto lo que predicas y lo que dogmatizas desde tu tribuna y desde tu micrófono y desde tu mañanera esa es tu realidad y cuando alguien te enfrenta con la realidad real por decirlo de alguna manera tú sales con que tienes otros datos entonces con eso no se puede trabajar debemos de trabajar sobre una realidad y tener eficacia porque si no quien gana las elecciones no son los que tienen la verdad sino ganan las elecciones los que se salen de la realidad y simplemente a base de demagogia y a base de fabricar algunos mensajes confusos han podido ganar las elecciones pero no es una verdad eficaz necesitamos que la verdad recupere su eficacia es posible tener una verdad eficaz que es lo que haría un líder humanista por ejemplo un científico que patenta sus inventos para el servicio de los demás no los patenta nada más para hacer negocio claro es conveniente proteger la propiedad intelectual está dentro del estado de derecho pero no es la vocación del científico el salirse de la realidad sino aplicar su conocimiento dentro de la realidad es decir que la verdad que descubre el científico que su invento esté al servicio de los demás que sea eficaz una verdad eficaz este tiene que ser un líder humanista otro ejemplo ¿cómo podemos hacer para relacionar la eficacia con la bondad? si a mí nada más me piden resultados al precio que sea resultados al precio que sea a ver amigos hay que disminuir la población al precio que sea bueno pues entonces viene el aborto la eutanasia la eugenesia etcétera etcétera no no es la eficacia los resultados como el último objetivo la eficacia tiene que ser en relación con los otros valores ¿podrá un líder humanista relacionar la eficacia con la bondad? veamos un médico que utiliza el bisturí con principios éticos esa es una eficacia buena es decir un médico que sabe salvar vidas y que usa sus conocimientos para obtener resultados no para obtener dinero no para comercializar sino para hacer un servicio y para eso debe poner el bisturí su instrumento al servicio de la ética entonces tenemos un líder humanista es posible una eficacia en relación con la bondad otro ejemplo el orden y la belleza es que a ver los artistas dicen a mí no me pongan a mí las disciplinas yo la libertad y se confunde que para que haya arte tiene que haber la libertad absoluta espéreme tantito debe tener una relación el orden y la belleza ¿podrá ser posible? el orden destruye la belleza o la complementa o la perfecciona o la permite vamos a ver que dice un líder humanista ahí tenemos al ciudadano que mantiene su ciudad limpia no está reñido el orden con la belleza al contrario puede haber alguna ciudad que no no sea la gran cosa pero es una ciudad limpia y todo el mundo dice que bonita ciudad nada más por el hecho de que está limpia y a lo mejor es una ciudad común y corriente pero todo está en orden y las cosas están en su lugar y entonces dicen que bonita ciudad es decir el orden produce belleza vaya usted si alguno de ustedes ha pretendido dar clase lo primero que necesita en su salón de clase es que haya orden y cuando pone usted orden en su salón de clase dice que bonito grupo tengo el orden produce belleza tiene relación con la belleza el ciudadano entonces es el artífice de esta belleza a partir del orden y así sucesivamente podemos ahora hablar a ver este otro ejemplo la justicia está reñida con el orden no, no está reñida con el orden nada más que tenemos que tener un líder humanista el juez que dicta sentencias considerando el bien común ¿por qué liberó usted al delincuente? porque no le aplicaron el debido proceso y es que a ver si el primer respondiente que es el policía municipal y dice le leyó usted sus derechos al indiciado pero el policía a duras penas sabe leer y por no haberle le leyeron sus derechos no, no le leyeron sus derechos por lo tanto lo dejo libre y es así está establecido en la ley qué bueno que lo diga la ley pero qué lástima que no haya jueces que sean que tengan el criterio suficiente para poder dictar sentencias no nada más considerando la letra de la ley sino considerando en todo momento el bien común es parte de su chamba entonces una justicia que busca el orden recordemos que la paz es fruto de la justicia por tantas injusticias tenemos impunidad y por tanta impunidad tenemos desorden que necesitamos regresar a la justicia para poder recuperar la paz y el orden a ver otro ejemplo la bondad y la verdad ¿cómo se relacionan? padres y madres de familia que respetan y colaboran con la escuela de sus hijos una bondad verdadera es decir escuelas que realmente cumplan con la formación de los de los chamacos familias que respetan a las escuelas y escuelas que respetan a las familias necesitamos líderes humanistas que estén relacionando otro ejemplo orden y justicia un político que debe establecer orden respecto al derecho que debe establecer justicia relacionar estas dos ¿será posible que haya política y derecho para que haya orden y justicia un orden justo? pues ahí necesitamos a un líder humanista que es el político que gobierna con respeto al estado de derecho y no por ocurrencias ¿cómo es posible que se someta a una consulta patito una inversión de más de 1.300 millones de dólares en la frontera de nuestro país simplemente porque no le pares porque son inventos de los neoliberales no es posible que haya orden justo de esta manera hay que provocar que el orden que se pretende sea siempre con justicia y para eso necesitamos relacionar la política que busca el orden con el derecho que busca la justicia así pues en resumidas cuentas amigos espero que me hayan seguido y que no se nos hayan ahuyentado la audiencia creo que estamos todavía un buen número el liderazgo exitoso es el que provoca unidad en el grupo no nada más una unidad en pensamiento sino unidad en la acción porque es posible que podamos coincidir en el pensamiento en lo fundamental pero luego cada quien agarrar por su lado no es así como vamos a provocar la unidad la unidad es en pensamiento y en acción debe de seguirse esa misión esa llamada compasión sabiendo que esto es por amor a México y por amor a mi ciudad por amor a mi estado y se tiene que trabajar con pasión no por dinero si solamente lo hacemos por dinero pues nos convertimos en comerciantes o en mercaderes de nuestra misión mensaje un líder debe tener mensaje y para poder dar los mensajes adecuados debe tener formación y también debe de tener información debe leer mucho debe basarse leer no nada más las redes sociales debe de estar consultando las fuentes debidamente informadas las fuentes oficiales y desde luego debe tener una formación por lo menos a través de la ciencia o de la experiencia pero si debe de tener un espíritu de líder formado para poder conducir la vida de los semejantes estructura debe tener seguidores uno de los grandes líderes que ha tenido este país que era el Manuel Cloutier dice yo mientras tenga un grupo de seguidores yo voy adelante hasta donde mis seguidores me lo permitan se requieren seguidores para poder ser líder indudablemente recursos todo mundo habla de los recursos financieros pero los recursos más importantes que debe tener un líder es un líder exitoso es precisamente los recursos humanos y eso se logran con el ejemplo el ejemplo no predicando nada más con discursos sino con el ejemplo y debe tener un líder exitoso debe tener una estrategia ¿para qué? para garantizar un rumbo si no sabes hacia dónde te diriges no puedes ser un líder debes de tener una estrategia así que estas son poquitas algunas de las características del líder exitoso espiritualidad bueno si lo que nos distingue de los animales es precisamente que nuestro mundo racional nuestra parte psicosocial y el gobierno de nuestra voluntad bueno pues hay que dedicarle más tiempo a la espiritualidad ahora que tenemos esta pandemia y que hemos tenido que estar en una reclusión forzosa casi podemos decirlo así en nuestros hogares que bueno porque hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre estos temas un líder debe ser exigente no puede conformarse con medias tintas es exigente debe tener un don de mando un líder humanista debe tener un don de mando pero el don de mando no significa ir sobre los demás el mismo Cloutier que citaba yo hace un momento tenía una frase hermosísima que dice de dos tipos de personas me tengo que cuidar los que cuidan los que pisan a los hombres y los que se dejan pisar el líder tiene don de mando pero sin pisar a sus seguidores debe tener merecimiento debe tener el mérito no es gratuito ser líder no es un asunto gratuito hay que trabajar para poder para poder ser líder debe tener autoridad no necesariamente poder pero la autoridad es la superioridad moral de quien ejerce ese mando el poder lo puede tener cualquiera con un instrumento que puede adoptar para esos fines pero la autoridad solamente se puede adquirir desde el punto de vista de la superioridad moral debe ser íntegro no puede decir una cosa y hacer otra por lo tanto debe ser congruente perseverancia hay quienes se desaniman a la primera el líder no puede desanimarse a la primera tiene que continuar insistir ser perseverante definición estás a favor o estás en contra no puedes decir pues no sé la indefinición mata al líder el líder debe definir cuál es su posición frente a cada uno de los temas hay que vivir la esperanza cada día levantarme con la idea de que hoy va a ser mejor que ayer técnica la el desconocimiento de la técnica lo que va a provocar es el fracaso el que no domina la técnica va a fracasar para poder ser exitoso necesitas tener técnica investigar antes de comprometerte y el esfuerzo no solamente el resultado el esfuerzo de un día más otro es lo que va a lograr el resultado negociador ético no siempre el líder no siempre va a tener la razón puede estar equivocado pero entonces a la hora de negociar el líder debe de poner por encima de cualquier otra cosa la ética no se puede negociar principios no se puede negociar ni tramitar decisiones que vayan en contra de la ética con ética todo sin ética nada luchar solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar y hay que hacer valer las convicciones abnegación para que no sea mi voluntad la que se imponga sino que sea necesariamente el trabajo de todos y hay que trabajar contra la barbarie contra el desorden este problema de la cuarta transformación que más bien es una transformación de cuarta lo único que está provocando es que haya una barbarie hay que nos están provocando un retroceso y que cuando termine todo este problema de la pandemia nos vamos a topar con que no necesariamente va a ser un mejor México sino probablemente sea un México con más problemas de los que teníamos antes de que viniera la las restricciones y en resumidas cuentas pues moralizar la política es importante para poder revertir todo el rezago que tenemos en política y a propósito cierro con una frase hermosísima de Rafael Preciado Hernández quien decía la verdadera política lejos de estar reñida con la moral o ser independiente de ella está sometida a la moral por eso el problema número uno de México consiste en moralizar la política y a los políticos pues yo les agradezco y ahora la gracia del comité que nos hicieran favor que nos hicieran favor gracias muchas gracias maestro vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas por ahí en el chat se apuntó para una pregunta el maestro Miguel Ángel Vasallo Jiménez adelante maestro no era para no has puso mi nombre para lo del diploma pero no no era la pregunta entiendo maestro gracias alguien más que se quiera hacer alguna pregunta Luis Manuel Cermeño o alguien más sí licenciado Luis Manuel Cermeño Cermeño ¿de dónde nos acompaña Luis Manuel? de León Guarajuato perfecto maestro Alfredo he tenido el gusto por ahí de estar en algunas conferencias que ha dado usted ahí en el en el comité se me hace una persona muy 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 preparada gracias Luis Manuel y sobre todo el entusiasmo que pone que transmite transmite y llega yo quiero hacer una pregunta maestro ¿qué lecturas nos recomendaría para desarrollar las técnicas ya que estamos en formación para scan y nos nos gustaría o me gustaría saber qué tipo de lectura para llamar la atención de la audiencia y dejarles este esta enseñanza que queremos transmitir maestro mira en la biblioteca panista tenemos prácticamente todos nuestros fundadores escribieron particularmente este que tenemos que cité al final don Rafael Preciado Hernández es uno de los grandes ideólogos lo que te encuentres en la entre los escritos de Manuel Gómez Morín de Abel Vicencio Tobar o de este Fray González Luna pero también dentro de la cultura universal pues necesitas leer a Aristóteles necesitas leer a Santo Tomás de Aquino ¿de dónde sale el tema de que la ciencia y la política es la ciencia del bien común? eso lo dijo Santo Tomás de Aquino los modernos dicen es la ciencia del poder error la política es la ciencia del bien común ¿quién lo dijo? hay que hablar para poder hablar de moralizar la política necesitamos escritos pues todos conocimos bueno quizás los más jóvenes no pero Juan Pablo II tiene varios escritos muy lo que te encuentres de Juan Pablo II que hable de política tiene una expresión hermosa Juan Pablo II cuando nos habla de la fidelidad Juan Pablo II vino a México y nos dijo de mi patria se suele decir Polonia Semper Fidelis yo quiero poder decir México Semper Fidelis y entonces nos habla y hace un tratado si tú quieres elemental pero muy importante sobre lo que es la fidelidad la fidelidad aplicada a toda la vida imagínate fidelidad aplicada a los principios y a la política ¿qué dirían de ese discurso de la fidelidad aquellos que andan brincando de un partido a otro partido político no sabe nada de fidelidad en fin entonces en resumidas cuentas hay también por ahí algún sociólogo muy importante que es Isaac Guzmán Valdivia lo que te encuentres de él también es importante así que y desde luego bueno pues hay que mantenerse informado con la revista Bien Común pídanla allí en el partido la revista La Nación pues esas no pueden faltar y claro lamentablemente en las redes sociales nos tenemos que aguantar con todos estos improperios pero no hay que tenerles miedo definitivamente la la verdad va a prevalecer y tenemos que hacer que la verdad sea eficaz aún en las redes sociales eso es lo que yo te podía comentar Muchísimas gracias maestro Muchísimas gracias maestro un honor haber escuchado una conferencia más con usted Gracias a ustedes Gracias Luis Manuel por la pregunta Luis Caudillo me parece que quería hacer una pregunta ¿o alguien más? José Luis Torres pregunta Pedí yo la palabra Lupita Matehuala Adelante Lupita Hola maestro Alfredo ¿cómo está? Muchísimo gusto saludarle Ah muy el gusto es para mí Lupita Es usted una enciclopedia maestro y si no aprovechamos los espacios que nos puede brindar lo lamentaremos durante mucho tiempo A ver dime ¿tienes alguna pregunta? Sí En este momento de la pandemia y ante la incertidumbre de las personas que han sido descansadas y que no les están pagando ¿cuál es la postura que debemos de tomar como partido? Ya que muchas personas argumentan que es una situación del gobierno pero no distinguen si es estatal o federal y ante la incertidumbre pues están muy molestos Correcto Bueno primero que nada desde el punto de vista doctrinal tenemos que defender la vida ese es siempre nosotros debemos de distinguirnos el partido se ha distinguido el partido acción nacional es el único que defiende la vida desde sus planteamientos originales y ahora tenemos la oportunidad de refrendar diciendo primero es defender la vida de todos los de todos los mexicanos ahora en relación con los criterios económicos efectivamente ¿por qué estamos parando o semi paralizando la economía? pues para poder defender la vida que es un bien superior ¿cuál es el bien superior? ¿la vida o la economía? la vida porque la economía va a trabajar sobre los bienes materiales entonces los problemas económicos se tienen que resolver con medidas económicas no es parando los hospitales como vamos a reactivar la economía porque nada nos va a servir una economía de cadáveres necesitamos darle todo el apoyo y lo primero es que los hospitales tengan los elementos suficientes segundo la economía en su momento también debe ser reactivada el gobierno del estado ha sido muy muy puntual en relación con esto tenemos que aprovechar en el caso de los estados donde no se aceptó el convenio con las autoridades federales para lo de los hospitales porque querían que prácticamente pusiéramos a disposición de un gobierno federal todo lo que nos ha costado a nosotros construir el sistema de salud del estado está siendo mucho más exitoso que el sistema federal vean ustedes en donde se están dando los lamentables fallecimientos en los hospitales de los estados o en los hospitales de la federación y uno dice lo mismo da son vidas humanas sí pero desde el punto de vista de distinguir quién es quién pues entonces hay que decir son los es en Pemex es en el seguro social que son el sistema federal en donde no se tuvieron las precauciones pero todavía estamos a tiempo de exigirle al gobierno federal para él o para el sistema en los estados que renuncie de una vez por todas a esos a esas ocurrencias miles de millones al Tren Maya miles de millones al aeropuerto de Santa Lucía miles de millones para el asunto de las dos bocas de la refinería de la gasolina para que le pase a quienes van a tener que ser subsidiados en su momento y reactivar la economía y de plano en la teoría de la subsidiariedad nosotros estamos muy claros que hoy por hoy las familias que no tienen modo de sustentar ni siquiera lo más elemental bueno se requiere la acción subsidiaria del gobierno sea federal sea del estado o sea del municipio para poder salir adelante y proteger la vida por encima de la economía como le ayuda a la economía con medidas económicas entonces no voy a cerrar un hospital para dar para dar de comer tengo que reforzar primero el hospital y renunciar a esos proyectos superfluos que desde luego en el caso del gobierno federal están perfectamente ubicados es siempre ha sido un reto Lupita el cómo hacer para platicar con los ciudadanos al ciudadano lo que le importa el gobierno es el que tiene la culpa espérame aquí afortunadamente está muy claro cuál es la postura del gobierno federal en relación con los otros gobiernos y el gobierno federal a final de cuentas va a tener un saldo o para bien o para mal respecto de la pandemia ahí hay que seguir midiendo hay que seguir haciendo las encuestas pero no es por eso por lo que tenemos nosotros que actuar sino primero que nada salvar vidas y el reto es hacer nuestra verdad eficaz nosotros somos muy buenos para poner el huevo y somos muy malos para cacarearlo esto qué quiere decir aplicado con el tema que acabamos de ver que siempre hemos tenido la verdad pero ineficaz no la sabemos predicar adecuadamente entonces necesitamos que nuestra verdad sea más eficaz mande si es que se pierde o sea ya de rato ya no sabes ni de lo que está a ver te agradezco mucho maestro ha sido muy extensa y clara la información le mando un abrazo y un placer saludarle por este medio muchas gracias le damos la palabra a José Luis Torres León adelante José Luis Hola licenciado muy buenas tardes como siempre un placer escucharlo siempre es un aprendizaje muy ameno la pregunta aquí es liderazgo humanista cómo se entiende en estos tiempos de pandemia a qué me refiero a no echarnos la bolita entre las personas se ve a que se vienen posibles despidos y y el patrón está en la encrucijada de de pues sí pues me voy a ver muy humanista pero o te bajo el salario o te corro y cómo podemos aportar nosotros como sociedad como institución en estos tiempos de pandemia pero sin dar despensas primer elemento el el humanismo debe de estar en la convicción de la persona no puede ser algo impuesto el 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 empresario mira el el empresario que no está convencido de su su vocación y su misión como empresario no va a ayudar a sus trabajadores aquí es donde se van a poner a prueba esos liderazgos empresariales que estaban solamente por el el producto y la ganancia en lugar de hacer de las empresas una comunidad de familia el empresario está entonces en una encrucijada ciertamente pero el peor salario es el que no existe y es preferible que sobrevivan las empresas aunque sea con un salario exiguo a que de plano cierren las empresas abrir una empresa es una es una cuestión titánica no es nada fácil que se mantenga con un salario aún cuando sea castigado pero que haya por lo menos para los frijolitos en la mesa de ese trabajador por lo menos para los frijolitos porque lo peor sería cerrar la empresa y recibir una liquidación no van a volver a abrir esas empresas entonces el esfuerzo que se está haciendo en guanajuato es castigar un poquito a los trabajadores pero para no cerrar la empresa definitivamente y desde luego no es el llegar a dar despensas por darlas en este caso si se justifica que haya de acuerdo con los padrones en gobierno del estado pues ahí tienes una secretaría que tiene un padrón perfectamente identificado de quiénes son los que realmente necesitan y que pueden ser apoyados hasta donde los recursos puedan subsidiar no es asistencialismo en este caso estamos aplicando el principio de subsidiariedad en el momento que termine la contingencia en ese momento se levanta la acción subsidiaria para entrar a otro tipo de apoyos ese sería mi comentario José Luis muchas gracias maestro muchas gracias Luis le damos la palabra a Lourdes Ramírez por favor adelante si muchas gracias muchas gracias maestro por tu compartir de mucha reflexión mucha sensibilidad y capitalizamos toda esta tu experiencia te agradezco a mi me gustaría que me fortalecieras un poquito más en conocer como ahorita en esta situación y en este momento el líder humanista puede desarrollar más como su enfoque el crecimiento moral espiritual y intelectual a él y a sus colaboradores sobre todo en este periodo en que estamos en una cuestión de mucho materialismo y de muchas redes sociales que nos desvirtúan todos los valores y todos los enfoques humanistas que nos has dado ¿cómo podemos contraponerlo? a ver yo creo que aquí tenemos un área de oportunidad muy muy interesante porque tenemos tiempo y muchas veces lo que nos ha faltado para poder hacer reflexiones es tiempo todos nos encontramos que no no hayamos qué hacer con tanto tiempo y bueno lo primero alguien decía para poder administrar el tiempo primero necesito darme cuenta de que lo tengo ahora nos damos cuenta que lo tenemos aquí el líder humanista tiene una oportunidad primero que nada en el seno de su casa con su familia es decir aquí vamos a aprovechar para reconocernos porque muchas familias estaban pues sin el tiempo suficiente para poder platicar y ahora tenemos esa oportunidad primera oportunidad líder humanista a retomar su tema familiar a reconducir sus relaciones familiares esa es una oportunidad que todos tenemos no importa si seamos maestros si seamos ingenieros si seamos empresarios o no empresarios es decir a platicar más con la familia segundo aprender mira ahora estamos aprendiendo a usar las no las redes sociales sino la intercomunicación digital y y podemos y podemos acercarnos a través de estos medios es otra oportunidad los líderes humanistas necesitamos mejorar nuestra comunicación somos muy malos para comunicarnos y en ese sentido bueno hay que poner en orden nuestros grupos nuestras listas de distribución ser mejores comunicadores distinguir los mensajes que valen la pena de los que no en tercer lugar no podemos salir a la calle pero si desde la casa podemos aprovechar esas estas redes sociales para poner los mensajes donde se debe otro tema el líder humanista bien informado va a ser mucho más eficaz que el líder que no está bien informado que tenemos que hacer entrar a las páginas oficiales no dejarnos llevar por la ni por el rumor ni por y mucho menos por las mentiras así es que tenemos varias áreas de oportunidad que yo creo que el líder humanista sin sin menoscabo de todas las actividades que puede seguir haciendo si tiene oportunidad de retomar así es que líderes mejor informados para poder impactar más directamente nuestra sociedad es mi comentario de pronto muchas gracias por la aportación buena tarde muchas gracias le damos la palabra a Jorge Luis Briones de Monterrey nos da mucho gusto que haya participación de otros estados adelante Jorge muchísimas gracias muy buenas tardes maestro Alfredo un saludo a toda la familia la cual he admirado desde la adolescencia hace muchos años este mi comentario es este actualmente tenemos un tipo que en su show cómico de cada mañana él se hace llamar un líder humanista cosa que en cierta forma nos arrebata la identidad que nosotros hemos tenido este por muchísimos años en la acción nacional desvirtuando justamente la palabra humanismo como más bien dicho que sugerirías maestro este para poder contrarrestar justamente este tipo de de situación en la que no podemos decirnos nosotros humanistas porque el que tiene el reflector se hace llamar humanista y sin embargo está haciendo las cosas ahora sí que de la patada ok coincido totalmente en la problemática pero el que tenemos ahí el de las mañaneras ni es líder ni es humanista pero él se dice líder humanista ¿por qué no es líder? porque él simple y sencillamente no respeta ni siquiera distingue perfectamente lo que es ser líder de lo que es ser un caudillo venal y además que en lugar de dejarse guiar por principios pues simplemente por conveniencias eso no es un líder no es el concepto de líder y no puede ser líder y evidenciarlo cuando él pone a su subsecretario de salud a dar indicaciones y él no respeta a su propio subsecretario pues ese no es un líder segundo no es humanista porque dice que el tema de que si se mueren 10 que sería mejor que se murieran 100 para poder declarar una pandemia y para poder declarar las medidas preventivas es decir hay que confrontarlo y si ustedes analizan las gráficas las encuestas como ha ido perdiendo sobre todo con los donde peor batea el señor de las mañaneras es con los empresarios ya la encuesta que vi el día de ayer los empresarios lo repudian en términos generales en el país en casi un 80% es decir a duras penas el 20% pero ya bajó de la media ya ya su popularidad de este señor que parecía indestructible parecía blindada la popularidad del señor de las mañaneras está por abajo del 50% y va en picada no sé cómo se atreve a decir como anillo al dedo que el mal de la población le viene como anillo al dedo a uno que se dice humanista ese es un criminal es un criminal el que invita a seguir saliendo cuando las gentes se mueren por salir entonces la problemática como dices cómo competir por el vocablo humanista y por el vocablo líder con alguien que tiene los micrófonos a todas horas y todos los días cómo competir pues necesitamos nosotros mejorar nuestra comunicación eficaz y ser muy precisos el señor no es humanista el señor es un criminal es decir tendríamos que hacer un ejercicio de comunicación un poquito más certera pero lo que no podemos hacer es renunciar a lo que nosotros sí consideramos que es un líder humanista y si nosotros dejamos que él utilice equivocadamente esos vocablos nos los van a arrebatar y cuando queramos hablar con la verdad no lo vamos a poder hacer es una competencia de técnicas de estrategias pero no podemos renunciar a decirnos líderes humanistas por el hecho de que un demagogo y mentiroso venga y pretenda arrebatar esos vocablos ese sería mi comentario muchas gracias Jorge Ruiz de Monterrey y para finalizar le damos la palabra a Federico Bravo para la última pregunta adelante Federico parece que no no hace la pregunta entonces le daríamos la palabra al licenciado le queremos agradecer al maestro Alfredo Leyenda Miriano por la excelente ponencia vamos a darle la palabra a nuestro secretario general que nos acompaña el licenciado Eduardo López Mares para un mensaje de cierre adelante licenciado Eduardo entrala al mensaje listo acaba de volver a entrar a la sala el licenciado López Mares para poder darle la palabra ¿qué tal? muy buenas tardes antes que nada muchísimas gracias al maestro Ricardo Alfredo Linga Tamirano maestro muchas gracias por esta excelente participación para nosotros desde el comité estatal es muy importante el llevar a cabo este tipo de conferencias sobre todo con personas muy reconocidas dentro del panismo que tienen una larga trayectoria muchísimas gracias maestro por esta plática sobre liderazgo humanista también a nombre del comité estatal queremos agradecerle a todos los que están presentes en este momento en esta transmisión sabemos que es muy importante estos momentos que estamos viviendo sobre todo para vivirlos en familia pero también es importante lo que decía el maestro Alfredo Link el hecho de estar preparándonos como líderes humanistas para nosotros es fundamental y por supuesto no puedo dejar de agradecer al creador de este tipo de videoconferencias al licenciado Salomón Ceballos muchísimas gracias Salomón ojalá puedas hacer extensivo nuestro reconocimiento desde el estatal a ti y a todos la gente que te apoyan que por aquí veo a este Ricardo Ricardo Kun veo también al maestro Vasallo y bueno a varias personas que te están apoyando en estas tareas yo quiero también a nombre del presidente del comité estatal el licenciado Román Cifuentes agradecer el esfuerzo que todos estamos haciendo o que todos están haciendo pero sobre todo que tomemos la palabra y el mensaje del maestro Alfredo Link yo creo que es importante que no dejemos de luchar que seamos forjadores y portadores de esperanza como él bien lo señalaba que es importante el día de ayer se cumplió un año más de fallecimiento de nuestro fundador Gómez Morín y unas palabras que también mencionaba el maestro ponente Ricardo Alfredo Link Altamirano es que es momento de acción como líderes retomemos eso como líderes humanistas frente a una situación que estamos pasando muy lamentable por malas decisiones de gobiernos federales que se acumula a decisiones a nivel mundial también que se están generando que nosotros retomemos esa mística panista esas habilidades para ser líderes humanistas por ahí una de las preguntas o comentarios que hacían era relacionado a qué hacer frente a ese reparto de despensas o bien al reparto de programas a ninis o a gente que no está generando algo útil para el país y la respuesta del maestro Link muy afortunada fue y muy oportuna perdón es de que tengamos esas características esas habilidades de líder humanista yo quiero invitarlos a que retomemos lo que decía el fundador de Acción Nacional es momento de acción es momento de actuar Acción Nacional es un partido que se creó que no solamente con carácter pasajero y él lo señalaba es una organización permanente y activa esto es lo que tenemos que hacer yo quiero finalmente aparte de agradecerles señalar dos cosas hacer dos invitaciones la primera invitar a que nos acompañen a las siguientes sesiones que se van a llevar a cabo el día de mañana que va a ser el de identidad y mística con el maestro Ricardo Morales Acción el miércoles comunicación política con el maestro René Mondragón y el jueves con el licenciado Ramírez Alejandro con diseño de políticas públicas el viernes finalmente liderazgo y redes de gobernanza también con el maestro Mondragón y la segunda invitación es a que ejerzamos ese liderazgo estamos pasando crisis complicadas en nuestro país ya lo refería el maestro Link la crisis de salud pero también estamos pasando crisis económicas el día de hoy por ejemplo el barril de petróleo bajó considerablemente más del 30% estamos hablando que se colapsó el precio del barril oscila entre los 20 a 25 dólares y eso va a redituar en una complicación económica muy vulnerable para todos por eso la invitación es a que seamos esos portadores de la esperanza que decía el maestro Link y que nos acerquemos con la gente que está a nuestro alrededor acercarnos a través de una llamada con nuestra militancia acercarnos con un mensaje a aquellas personas que por su situación son vulnerables es momento de que los panistas nos unamos y por eso como comité estatal los invitamos a que se acerquen con esta militancia una llamadita no cuesta nada un mensaje de amistad con cariño de esperanza que podamos ejercer desde nuestros hogares desde nuestros trabajos desde el home office podamos estar enriqueciendo a nuestra propia militancia no me queda más que agradecerle maestro Alfredo Link Salomón muchísimas gracias por todo este ejercicio de estar llevando a cabo este tipo de actividades y muchísimas gracias por ese humanismo que siempre imprime en sus capacitaciones maestro gracias muchas gracias Lalo muchas gracias Eduardo López Márez por su mensaje con esto estaríamos cerrando no sin antes pedirle su valioso apoyo para llenar la evaluación de este curso se los compartimos por el chat les haremos llegar hacer llegar su constancia por medio de correo electrónico el correo electrónico que registraron y el día de mañana subiremos a la página de PAN Guanajuato los nuevos programas que estamos generando para la próxima semana entonces agradecerles a todos su asistencia también pedirles apoyo su difusión en las redes sociales citando la cuenta de PAN Guanajuato y de Información PAN GTO a todos ustedes muchas gracias les mandamos un fuerte abrazo y quedamos de su orden muchas gracias gracias muchas gracias Salomón gracias Salomón gracias a todos y todas bonita tarde muchas gracias licenciado Salomón muchas gracias licenciado Altamirano gracias salomón gracias salomón gracias salomón gracias Gracias por ver el video.